Octava fecha, campeonato nacional, segunda profesional, estadio Joaquín Muñoz García, Deporte Santa Cruz, nuevamente en esta temporada de local frente al elenco de Mayeco Unido. Equipo dirigido por Cristian Muñoz, el cuadro Deporte Santa Cruz, dirigido técnicamente por Gustavo Huerta. Ahí, nuevamente cercana a las 800 personas, en el estadio de Santa Cruz, tarde sabatina, sí señores. Con alineación completa al cuadro Deporte Santa Cruz, con alineación titular. El equipo de Mayeco Unido, ahí está José Acevedo, en la portería ex, jugador de Deporte Santa Cruz, se militó también en el fútbol profesional. Comienza el cuadro de Mayeco cuando la gente todavía comenzaba a llegar al estadio para ver el compromiso entre rojos y blanco, el cuadro de Santa Cruz, en un primer tiempo buscando la posibilidad, trabajo en el medio campo, un poco trabado. El cuadro de Mayeco que se paraba defensivamente esperando salir en contragolpe, pero es el cuadro de Santa Cruz quien se insinúa en los primeros minutos de juego. Ahí está el golazo de Gaete a los seis minutos de juego. Gran disparo desde fuera del área. Gaete a celebrar, obviamente, apertura del marcador. Uno a cero, favorable al cuadro de Santa Cruz. Vea usted el espacio de Gaete. Mira el portero un poco adelantado, Acevedo, ahí está, pero inalcanzable la pelota que se fue arriba de la portería y a celebrar, a gritar los hinchas del cuadro de Deporte Santa Cruz. Seis minutos, Juan Carlos Gaete que volvía a la titularidad después de una lesión. Nuevamente, Lara, la pelota al medio. Gaete que ingresa, tuvo la segunda tanto, pero lo sacaron de la raya. Me pareció que se tiró encima la pelota del jugador para evitar. Era penal, clarísimo, ¿qué querés que le diga? Ahí se tira abajo, le frena con el brazo y el cuerpo, el balón y prácticamente el juez se hace al desentendido. Me parece que intencionalmente se tira encima del balón. Me parece penal, el juez no lo estimó así, estimó una caída del jugador y no cobró aquel penal favor. Le dice Juan Carlos Gaete ahí, con la mano, profesor. Insiste el cuadro de Deporte Santa Cruz, Andrés Segovia, que se descuelga, busca perfilarse y ahí estaba, enfrenta solo al partero y con las piernas. Acevedo saca la pelota fuera del lugar de peligro. Insiste el conjunto de Santa Cruz, que pudo haber anotado claramente el segundo. Tanto, nuevamente, ahí estaba, lo gritábamos, gol en algún momento, pero se salva el cuadro de Mayeco. Francisco Lara ahora, desde fuera del área, intenta, pero es Iván Herrera el que finalmente dispara en el conjunto de Deporte Santa Cruz. Mayeco, tibiamente, se acercaba a sorprender al portero Vargas, pero finalmente la pelota pasó sobre el travesaño. Poca llegada y escasa para el cuadro de Mayeco en el primer tiempo. Inclusive Santa Cruz tuvo la gran posibilidad. Ahí estaba la jugada de Gaete. Toda la tarde pasó como Pedro por su casa. Ahora es el portero Acevedo que logra contener aquel disparo. Ahí está Herrera, pelota sobre el área. Saltaron varios hombres. Hay más jugadores caídos que parados ahí en el área del cuadro de Deportes Mayeco Unido. Viene y insiste el conjunto santecuzano. Jugaba bien ya a esa altura del partido. Iván Herrera, su disparo. El portero que iba al otro lado salvó al portero Acevedo. La caída del cuadro de Mayeco. Ahora es el conjunto rojo del equipo de Nahuelbuta que insiste desde fuera del área. La estirada de Vargas. Finalmente la pelota se va fuera del área. Se jugaban ya los últimos segundos del partido. El cuadro de Mayeco se va arriba. Escobar intenta ingresar al área. De buen manejo. Escobar dispara al arco. Y ahí estaba notable Miguel Vargas, el portero ex Universidad Católica. Envía la pelota al tiro de esquina. Ahí insiste el cuadro de Mayeco. Pelotas van y vienen. Despeje a media nomás. Y estaba nuevamente el jugador Cristian Retamal en la segunda pelota. Logra marcar la paridad. Minuto 44 del primer tiempo. Ahí estaba el despeje erróneo del conjunto santecuz. Y Retamal dispara a la derecha cuando el portero venía saliendo también. Y anota el 1-1 con que este partido llega a su parte final. Sin antes que el cuadro de Santa Cruz tuviera. Y gorramos la posibilidad de poder lograr el desequilibrio para irse al descanso. Pero Acevedo logra contenerlo cuando ya se juzgaban los últimos segundos de partido. En este compromiso en que el cuadro de Santa Cruz en este primer tiempo empata 1-1 frente al cuadro de Mayeco Unido. Todos a descansar. A esperar la segunda etapa del partido. Que empieza con el cuadro de Porte Santa Cruz. Es el propio Gaete que empieza el segundo tiempo. Ya caída a la noche aquí en el Joaquín Muñoz García. Con escaso público diríamos no más allá de 800 personas. Gran arranque por la derecha Sebastián Julio. Cae finalmente no logra. Mayeco se acerca pero el portero notable. Manotea sobre el sector izquierdo para la salida del ARA rápidamente en el cuadro de Santa Cruz. Gaete que lo mira, que lo busca también. Se viene a la carga el cuadro santacruzano buscando el desequilibrio. Gaete que ingresa por todos lados como Pedro por su casa. La pelota en el medio. Finalmente no estuvo ahí Sebastián Julio atento para lograr contener aquel balón. Insiste el conjunto santacruzano. Segundo tiempo bastante bien. El arranque siempre por el sector izquierdo y estaba la gran falla de los hombres en cuadro Mayeco. Y Sebastián Julio, ni tonto ni perezoso, marca el 2 a 1. Minuto 50 obviamente de partido. Ahí estaba a 5 recién iniciado la brega del segundo tiempo. La falla defensiva que quiso despejar pero estaba muy atento Sebastián Julio. Le roba la pelota, enfrenta a Cededo. Y con un latigazo prácticamente al sector izquierdo lo derrota para lograr el 2 a 1. Parcial para el cuadro de deportes santacruzano. Eso es a la gradería de ese tatán Julio. Ahí está nuevamente la contención de Miguel Vargas, notable. Ya lo decíamos en nuestro comentario. Bien, el portero arriba nuevamente da seguridad. La va despejando. Insiste la gente de Mayeco. Mayeco, pero en la salida, un hombre del conjunto de Santa Cruz le rebota en la mano. Inclusive casi en el hombro diríamos porque se dio vuelta. No hubo intención. Me parece que se equivocó un tanto el juez. Pero no hubo reclamos. Y ahí estaba Inaiz. Inaiz, digo, en el minuto 59, anota el 2 a 2 para el cuadro de deportes Mayeco Unido. Con preocupación en el conjunto de deportes santacruz. Otra vez no se empata. Pero insiste, el fútbol sigue. Hay posibilidades para la gente. Ahí está Igor Ramos. Roba una pelota al medio. Y aparece Sebastián Julio que con la mano la coloca a la derecha del portero Acevedo para anotar el 3 a 2. Vea usted. Vivo Igor la mete al medio. Y de primera, sin pensarla. Primer toque para Sebastián Julio. Y tatán se convierte también en uno de los goleadores del torneo y de deportes santacruz. Anota su segundo tanto para el cuadro de deportes santacruz. El 3 a 2. Ahí es gran arranque. Insiste el conjunto de santacruz. Gaete se mete al área. Igor Ramos también. Ahí estaba. Enfrenta al arquero. Era para pasarlo. Para ir a tomarse un café. Un paseo a la plaza. Y Igor Ramos no pudo conquistar para el conjunto de santacruz. Insiste el cuadro santacruzano que ya era todo para santacruz. Un hombre que la sacaron de la raya, me parece. Otro hombre la toma con la mano. En fin, mire, ahí está. Ahora, el rebote, igual que en la primera jugada, le pega en la mano. Finalmente, la pelota sigue su curso. Y ahí nos parece que alguien la sacó de la raya. O más bien, más adentro de la raya prácticamente. El juez no tenía la mejor ubicación. Y finalmente, un gol que no se marcó para el cuadro de deportes santacruz. Mayeco insiste. Retamal quería sorprender a Vargas. Finalmente, ahí estaba. No hubo tal sorpresa. El cuadro de Mayeco finalmente estaba picado. Estaba con ganas. Pero Miguel Vargas, inspirado. No dejó pasar nada aquella noche. Santa Cruz ganaba por tres goles a dos. Faltaba un partido. Obviamente, el conjunto santacruzano. Es Lara quien mete la pelota. Ahora, a Gaete se viene. Gaete contó como Pedro por su casa. Ahí está Gaete enfrente al portero. Y liquida, como los que saben. Gol para el cuadro de deportes santacruz. Minuto 80 a 10 del final. El conjunto santacruzano sellaba el triunfo por cuatro goles a dos. Gran definición de Gaete. Ahí entre palo y arquero y defensa. Finalmente pone para mostrarle el corazón y besos a la gradería de Juan Carlos Gaete. Ya había ingresado Tomás Jones al campo de juego. Estaba el descuelgue también de Grimbal. Va a meter el centro Grimbal. Ahí estaba Roberto Rivero. Otro hombre que ingresó en la escuadra de deportes santacruz. Una noche de fiesta para el conjunto santacruzano. Ahí está la volada de Vargas para el tiro de esquina. Se enoja Vargas. Que no le tapan el disparo. Se luce el portero del cuadro de santacruz. Responde a sus pergaminos de buen arquero. Insiste el cuadro de Mayeco. Ya bien tarde la noche. Finalmente, ahí está la gran tapada otra vez de Vargas. Que con la punta de la suña, tras el disparo de Escobar. La manda al tiro de esquina. Un tiro que viene. La despeja los hombres del cuadro de deportes santacruz. Partido terminado. Gana el cuadro de santacruz por cuatro goles a dos. Frente a Mayeco. Y se acerca al puntero. Hay sonrisas y alegría en el Joaquín Muñoz García. Fue un partido muy duro, muy difícil. Lo conversamos, bueno, sobre todo en el entretiempo. Porque si bien estábamos ganando, pero bueno, en general Mayeco hizo un muy buen partido. Nos atacó harto, nos incomodó. Y lo bueno es que nosotros supimos resolver en los momentos justos las posibilidades de gol que tuvimos. Aunque por ahí perdimos algunas bien claras. Pero creo que para el espectador, de repente a lo mejor no hincha de los dos equipos. Fue un partido de ida y vuelta. Yo creo que muy bien propuesto por los dos equipos. De repente había momentos que Mayeco tomaba el balón y parecía que iba a dominar a Deportes de Santa Cruz. Y Santa Cruz tenía la capacidad de nuevamente retomar y aumentar las cifras. Sí, son características diferentes. Porque ellos tienen buena posición de balón. Atacan bien. En realidad, yo digo, de repente uno ve. Mayeco tiene por ahí muy pocos puntos para lo que juega. Porque ya nos pasó la vez anterior que jugamos aquí, que empatamos a cero. Cuando fuimos a jugar allá les ganamos. Pero fue un partido muy duro igual. Y bueno, lo mejor que ganamos, que nos seguimos acercando a los punteros. Aún pensando en el partido pendiente que tenemos. Y que tenemos que recuperarnos de este partido durísimo que nos tocó ganar. Sí, tratando de aprovechar la oportunidad que el profe me está dando nuevamente. Y de recuperar el puesto que había perdido por una buena competencia que tengo. Que es Gonzalo Santelices. Que igual lo está haciendo de muy buena manera. Tenemos un lindo duelo ahí en los entrenamientos. Es competencia. Y el que anda mejor es el que el profe va a poner. Entonces igual creo que aproveché la oportunidad. Y lo importante es que el equipo ganó. Y hay que seguir así las últimas 16 fechas que quedan. Gracias a Dios ganamos. Un partido peleado. Que el primer tiempo se nos complicó al último minuto. Y después el principio del segundo. Pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante. Ganamos. Y creo que a la gente le gustó este partido. Que son trabados. Que hay que ir a guapiar. Y creo que en ese sentido ganamos nosotros. Tuvieron un harto trabajo las últimas líneas. Sí, el primer tiempo poco. Pero al principio del segundo fue bastante. Al último también que nos llenaron a pelotazos. Pero creo que resolvimos bien. El Manota jugó súper bien. El Fidel, el Nico, nada que decir. Todo perfecto. Y creo que los dos goles fue el penal y los cabezazos. Que no fueron por el gol. Pero estuvimos bien. Arriba los chiquillos estuvieron haciendo los goles. Que otros partidos nos costaba hacer. Así que contentos. Y el partido se dio por parte. Partido teniendo bien la pelota nosotros. Como dices tú. Nos pescamos la pelota al final del primer tiempo. En el momento que nacen el gol. Y creo que subimos a reaccionar bien para el segundo tiempo. Subimos a arreglar los problemas que estábamos teniendo en el medio campo. Las presiones. Las marcas. Y bueno, feliz. Feliz de seguir haciendo goles. Feliz de que el equipo siga ganando. Y nos sigamos acercando al objetivo final. Dos veces el olfato goleador no te falló. Es para lo que estoy. Creo que vengo trabajando bien. Como todos mis compañeros. Nos venimos esta semana. Como les decía antes. Estuvimos entrenando muy fuerte. Estuvimos entrenando muy bien. Nos estuvimos arreglando los problemas que tuvimos. En los partidos anteriores. Y creo que hoy día se vio reflejado el buen juego dentro de la cancha. Ahora viene Naval. Siempre nos ha sido difícil. Esquiva la cancha con Naval, ¿no? Es que Naval también es un real fuerte. De los que está arriba también peleando. Así que tenemos que ir a jugarle. A matarnos los 90 minutos. Y ojalá pueda traernos los tres puntos a casa.